Música Enero 31 del 2014 Bueno, ahora sí, que vamos a tratar de cambiar hoy en Leticia ¿Qué quiere cambiar? El cigarro Dejar el cigarro Quiero He tenido dos muertes muy importantes en mi vida Murió Mi marido Mi madre Mi marido Mi marido Hace cinco años ¿Cómo se llama? Ignacio Ferrer El nombre Ignacio Hace cinco años ¿Qué eran hijos? Tres Pero murió otro hijo mío Hace dos años y medio Murió Miguel Ángel Mi hijo Miguel Ángel Tres y medio años Dos y medio Dos Ya que le estoy aumentando, soy yo Años Y te quedan entonces ¿Cuántos hijos? Dos Dos ¿Cómo se llama? Ignacio Y Santiago ¿Qué más? Este ¿Qué más quiero? Mi autoestima Baja autoestima Baja autoestima Y tengo como que un carácter fuerte Mal carácter Mal carácter No sé Es como que siempre he traído Dudas Si en algún Siempre he pensado que A lo mejor Yo hasta le pregunté Mamá ya que hay un poquito más de confianza Si en algún tiempo me habían hecho Como algún exorcismo Entonces Brujería Ajá Y también siempre he traído Dudas Pues siempre igual Del espacio De los extraterrestres Desde chiquita siempre he leído Metafísica Este Duendes Hadas Sirenas Unicornios Me llama la atención Me llama Y los de otras dimensiones O sea De otras dimensiones Listo ¿Qué más? Pues tuve una infancia muy sola Papás separados Mamá deprimida Entonces quiero como Sanar esa parte Y ya Pues eso Esto va a grabar Un disco de extraterrestres Y empezamos Busca Y encuentra en tu vida Un momento De tristeza Contaré de uno a tres Uno Profunda Tristeza Dos Profunda tristeza En lo más hondo del alma Y del corazón Tres Tres Tristeza Mi mamá Metida en su cuarto Deprimida Metida en el cuarto Deprimida Sentirme en su cuarto Es una Mucha tristeza Sentía muy sola Sentirme sola Me da mucha tristeza Me da mucha tristeza Me da mucha tristeza Mi hijo Mi hijo Y el ángel Y el ángel Y el ángel Que más tristeza Me da Ahora recuerda Una de las dos cosas Y el ángel Miguel ángel ¿Y qué está recordando Miguel ángel? Miguel ángel Pues que Que Mi bebé ¿Cómo pudo Haber sucedido eso? ¿Cómo pudo haber sucedido eso? ¿Cómo sería ahora Si estuviera aquí? ¿Cómo sería ahora Si estuviera aquí? Pues me duele mucho Ser ahí Siempre me duele mucho Me duele mucho Siempre me duele mucho Sí Es muy duele mucho Duele ¿Me duele? No No me gusta hablar del tema No me gusta Este Es como que Lo quiero conservar No me gusta A hablar del tema Que me duele mucho Me siento muy culpable Me siento muy triste Me da pena Y me siento mucha culpa ¿En serio? ¿Por qué estás sintiendo esa culpa? ¿Qué pasó? Pues porque Estábamos en una alberca Y Este Y se ahogó la alberca ¿Cuántos años tiene en ese momento? Dos y medio Lo que se ahogó en la alberca No fue Miguel Ángel Y te voy a demostrar que no Supongamos un jinete Que va en su caballo Y el caballo salta Y cae a un río Y el caballo se ahoga Pero el jinete Sale nadando a la orilla Porque el jinete No era caballo El jinete Tenía caballo No era caballo Ahora supongamos un ciclista Va en su bicicleta El ciclista no es bicicleta Va bajando Y la bicicleta cae a un abismo Pero el jinete El ciclista Alcanza a saltar Y sale a la carretera La bicicleta se destrozó Pero es que el ciclista No era bicicleta Supongamos que soy cirujano Y me acaban de llegar Con un joven Gravemente herido En un accidente De motocicleta Las manos Los brazos Los tiene destrozados No hay nada que hacer Si intento salvar los brazos Pierdo al muchacho Porque se me desangra Tomé una decisión Le retiré los brazos Pero uno puede vivir sin brazos No sé cómo fue el accidente Pero igual tenía las piernas Tomé la decisión Estoy dispuesto a salvar el joven No las piernas Retiré el par de piernas Para detener la hemorragia Una oreja La tenía vuelta nada Pero una oreja El cirujano plástico se la hace La retiré De haber sido muy duro el impacto Porque un riñón Lo tenía reventado Explotado Y lo mismo un pulmón Se lo retiré Porque uno puede vivir Con un solo pulmón Y un solo riñón Y en un caso extremo Hasta sin riñón Se hace diálisis todos los días Pues le salvé la vida Y los ingenieros Allí en el hospital Le fabricaron un carrito eléctrico Que él acciona Con una palanquita Moviéndola con la boca Y va a cualquier parte Y un día yo le dije Oscar Tú sabes que el Ministerio De Sanidad Mexicano Me obliga a que Los desechos hospitalarios Hay que enterrarlos O incinerarlos Vamos al cementerio Me acompañó Una vez que enterraron Todo eso Le dije Oscar Te acabaron de enterrar No, no, don Aurelio Que sonar bromas Yo estaba aquí al lado suyo Lo que enterraron Fue mi cuerpo Ok Oscar Eso es lo que yo quería Que tú dijeras Que tenemos cuerpo No somos cuerpo Con Miguel Ángel Acaba de ocurrir lo mismo Igual Y si el universo lo permite Miguel Ángel Se puede comunicar contigo A través de tu mente Tu mente es como Un superpotente teléfono celular A través del cual Se puede hablar Y escuchar Es el único órgano En tu cuerpo Que permite esa comunicación No es el riñón No es la rodilla Y como el cerebro Funciona en base A pensamientos Imaginación Así Si lo permiten Será la comunicación Con Miguel Ángel A través de pensamientos Miguel Ángel No habla como yo Porque Él no necesita Cuerdas vocales Pero él puede Poner en tu cerebro Las respuestas Y hasta las preguntas Pregúntale a Miguel Ángel Que si él está bien Dónde está Y la respuesta Es lo primero Que llega a tu mente Miguel Ángel ¿Estás bien? Sé que sí Que está bien Que está feliz Pregúntale también Que si él ha estado contigo Miguel Ángel Estás conmigo Has estado conmigo Estás conmigo Él me dice Que sí Que sí Que siempre está conmigo Si ves que bonito Ahora sí me quedo En silencio yo Para que tú puedas Deleitarte Con este momento Tan espectacular Dile a Miguel Ángel Todo lo que tenía Guardado Y no le has podido decir Habla con él Perdóname 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 Pregúntale que si ese era el día Que él se tenía que ir Dile a Miguel Ángel Ese era el día Que tú tenías que ir Nadie se va a la víspera Nadie se va a la víspera Quieres decir algo A sus hermanos Miguel Ángel Le quieres decir algo A Nacho Y a Santi Santiago Que sí Quieres decir algo Que nos quiere mucho Que no fue culpa de nadie Que él ya estaba listo para irse Y que también Que él se extraña mucho Que él estaba viéndolos Que quisiera estar también con ellos Jugando Pero que él está feliz Que él está en paz Que él los observa Y los ve desde lo más lejos Que él está ahí Atrás de ellos Que no los suelta Que él está ahí Atrás de ellos Cuidándolos Atrás de mí también Entonces esa tristeza que tenías Ya no la necesitas Se quedó sin peso Se quedó sin motivo No la necesitas Tú llorabas porque Miguel Ángel había muerto Y te estás dando cuenta que no Simplemente trascendió a otra dimensión Entrégales a Miguel Ángel Retira eso de tu corazón Ya Te lo entrego Miguel Ángel Te lo entrego Miguel Ángel Te lo entrego Te lo entrego Y quiero que estemos contentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Preguntale a Miguel Ángel Que si el papá está con él Miguel Ángel Tu papá está contigo Está contigo Nacho Está contigo tu papá Gracias por ver el video Hace mamá Todos estamos aquí Él está conmigo Y mi abuelito también está conmigo Que rico que están todos reunidos Dígale a Miguel Ángel Que si te pone en comunicación Con Ignacio O con el abuelo Dígale a que puedo hablar A tu abuelito Como está tu abuelito Sí, aquí estamos Con tu niño Muy contentos Contentos de estar con él Estamos todos bien Aquí estoy con Nacho Contentos de estar bien No te preocupes Estamos bien acompañados Este es un lugar muy bonito Es un lugar único No hay nada 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 que Que no exista Es completamente Luz Armonía Alegría Tienes todo Todo Que te brota Del cuerpo Que te brota No, no Eres una conexión Con todo O sea No, no Eres todo Y Y vives Eres parte De un todo De felicidad De De existir No, no Eres un complemento De todo Eres un complemento De todo Todos somos Unos Lo siento Todos somos unidos Estamos unidos Estamos No hay manera de explicarlo Porque no es una materia Sino es como un conjunto De cosas De estar Es un conjunto De De Todos somos Lo mismo Estamos unidos Todos Estamos llenos De Alegría De felicidad No nos podemos No nos podemos Despegar unos De otros Así es Así es Aquí Es como que Este es el cielo Este es el cielo Este es el universo Este es el conjunto Aquí todos Nos volvemos Uno mismo Cuando las dimensiones Se juntan No hay ningún espacio Que quede Entre una cosa Y otra No hay por qué temer Porque lo que no existe Arriba No existe Abajo Lo que no existe Abajo No existe Arriba Tienes que confiar Y sentir que la naturaleza Sabe Tienes que confiar Y sentir que la naturaleza Sabe Que no te va a pasar nada Que los miedos Que los miedos Son puros Los miedos Son puros Inventos De tu cabeza Queriendo llevarte A lugares Donde Los lugares Que no existen Estos pensamientos No existen No hay más Aprovechando que está ahí Toda la familia Quisieras entregarle Todas las tristezas Que tenías Los miedos La depresión Entrégales tú Eso ya no lo necesitas Que ellos se lleven Eso a la luz Tienes que confiar Y todo el espacio Que ocupaba la tristeza Ocúpalo ahora Con mucha alegría Inmenza alegría De saber que la familia Está reunida Y que estarás Te estarán esperando Para cuando te llegue A ti el turno Porque a todos Nos llegue el turno Todos nos vamos Aquí no se queda nadie Esto es un salón De clase A donde vienen Los espíritus A recibir sus clases De perdón Compasión Caridad No robar No matar No violar No mentir Respetar las creencias De los demás Acercarme al distante Aplicar la justicia No manipular Ni dejarme Ni dejarme manipular El desapego De las cosas Materiales Y una vez que vamos Aprendiendo Regresamos otra vez A nuestra dimensión A la luz Y cuando allá Los maestros Determinan Que es el tiempo De volver Regresamos Aquí a la tierra O a otro planeta Del universo Dependiendo De lo que tengamos Que aprender Entonces Llena de inmensa Alegría Tu corazón Tu alma Tu mente Todo Por este reencuentro Que hoy estás teniendo Y donde estaba La baja autoestima Ahora coloca muy alta Porque ya te das cuenta De que tú eres un espíritu En misión Eres importante En el universo Y te puedes conectar Con todas tus raíces Extraterrestres De otras galaxias Porque ya te lo dijo Tu papá Todos somos uno Y uno somos todos Es un lugar hermoso Es un creador Para todos Y habla más fuerte Para yo escuchar mejor Porque soy un poco sordito Todos somos unos Y es un lugar De un creador Para todos No hay No hay espacios Es Puede Como que Puede como que No haber nada Pero Pero ahí está todo O sea Es Así Es Que todos Como Así Lo siento Todo se junta Se complementa Todo Es como Átomos Moleculas Como se diga Pero todo va Perfectamente Conectada Cada bolita Con cada bolita Sin sentirse Nada La conexión Que debe de haber Entre cada una De las cosas Y no separarse Cuando empieza A haber una separación Entonces las cosas No No fluyen No se dan Perfectamente Es El universo Todo debería De ser perfección No tiene por qué No ser perfecto Nosotros hemos ido Dejando eso A un lado No Riyendo Por falta De fe Pero eso No Eso no está bien No Eso no está bien No Eso no está bien No No Eso no está bien ahora que estás allí con todos recorre tu vida y encuentra algún momento en el que hayas tenido algún contacto con otras dimensiones o con otros seres o hayas visto algo en el cielo búscalo recorre tu vida actual y vidas anteriores y si lo hay, encuéntralo es que yo siempre lo he estado buscando pero no lo encuentro siempre he estado dile a tu papá que te ayude de mi abuelito también a mi abuelito que quiero mucho abuelita ayúdame a buscar por donde por donde está por donde por donde está no sé si ellos no están aquí abuelito y Y así como que ellos están aquí y vienen a buscarte. Cuando ya no quieres estar aquí, cuando ya te vas, ellos saben el momento indicado para cada cosa. No te preocupes tanto por lo que pasa a tu alrededor. No te preocupes tanto por lo que pasa a tu alrededor. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Esa no es cosa tuya. Siéntete tranquila. En el momento de las cosas van a suceder, tú puedes estar tranquila. Abuelo, ya que le estás diciendo eso, me animo a hacerte otra pregunta. Tu nieta estaba preocupada por brujería, que de pronto le estuvieran haciendo algo. ¿Qué le puedes decir al respecto? Que la brujería existe en la cabeza de uno. Repite más fuerte abuelo para yo escuchar. Que la brujería existe en la cabeza de uno. Es algo tangible como intangible. Que no nos debemos de dejar creer. Somos espíritus libres de escoger el camino que queremos recorrer. Nuestro libre albedrío es el que decide hacia dónde queremos ir. No existen tales cosas. No hay miedos. No hay espacios. No hay huecos. Todo emona perfectamente. Solo tienes que creerlo y verlo así. La vida tiene más luz. Y es allí donde tenemos que estar. Ahora abuelo, el otro punto tiene que ver con el mal carácter que tenía tu nieta. Me dice que a veces parecía, es la forma, la idea que yo me formo, un pirata con mirada ecólico. Mal carácter, malhumorada. Así me dijo ella, que era a veces de mal genio. ¿Le cambiamos eso a tu nieta? ¿Le ponemos mirada feliz, sonriente, alegre, paciente, tolerante? ¿O le dejamos esa mirada ecólico como pirata invasor ya a punto de atacar al enemigo? ¿La mirada ecólico ya no está? ¿La mirada ecólico ya no está? ¿Su corazón está sanado? ¿Su corazón está sanado? ¿Entendiendo que aquí estamos? ¿Entendiendo que aquí estamos? ¿Estamos con ella? ¿Estamos con ella? Estamos observándola los tres, cuidándola. ¿Estamos observándola los tres, cuidándola? Listo. Abuelo, entonces, ¿tú consideras que ya tu nieta está preparada para regresar? Sí, estamos emocionados. Estamos viendo, observando. Y sí, estamos emocionados de estar aquí, de poderla sentir, de poderle hacer, de poderle decir nuestras palabras, poder abrir su corazón y llenarlo de luz y de crecimiento. Nos sentimos muy unidos, con mucha luz, con mucha fuerza, completamente rodeándola. Con mucho. Abuelo, ¿qué mensaje le darías a la gente, a las personas que están escuchando y que están también en situaciones de tristeza, como la que estaba tu nieta, por la pérdida de un hijo o un ser querido? Un hijo es la bendición. Y hablar fuerte para que todos escuchemos mejor. Un hijo es la bendición de Dios, pero nuestros hijos también se tienen que ir. y no, y no se van. Aquí están. Aquí están. Se vuelven más grandes. Los hijos que se van se vuelven más grandes y más fuertes. Las pérdidas llegan a nuestras vidas. Porque a veces acumulamos cosas que no, que no necesitamos en este momento. Es una pérdida, como muchas otras. Pero este tipo de pérdidas nos enseñan y nos traen más luz, aunque pareciera lo contrario. Son momentos de luz que traes al universo. Son momentos de luz que traes al universo. Son luz. Son momentos de luz. Vamos a dar a ti. Son minutos. En un hospital HUD se vuelve a esperar a ti. bueno, Leticia cuando quieras te despides de tu familia para que ellos sigan su proceso en la luz y tú puedas seguir el tuyo aquí en la tierra hasta que llegue el momento de irte a reunir con ellos gracias ¿qué están platicando? no, no lo estoy viendo cada uno el amor especial de cada uno Nacho como mi pareja como mi acompañante Miguel Ángel como mi niño chiquito que siempre estaba alrededor mío envuelto la sentí como me abrazó y como me envolvió en su amor y mi abuelito tan lindo como siempre que ahí estaba para mí siempre tres personas muy importantes en mi vida que ahora tres guardianes que sé que ahí están conmigo viendo y observando y cuidándome ya los veo perfectamente que no tengo que tener miedo que ahí están y que es como una tontería, una babosa que tenga miedo súper cerca de mí ajá muy muy cerca o sea no estaba abierta a recibirlos pero están aquí frente a mí completamente y ahí está Jesús también 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 está él ellos no está él allí sino ellos tres también forman Jesús ajá eso es o sea ellos tres también forman Jesús es súper fuerte muy fuerte la la energía o la la protección la la energía la protección la el caparazón de de luz de fuerza la obra que está sintiendo ese sentimiento tan intenso esa alegría que viene natural de lo profundo de tu corazón ya tú qué consejo le harías hoy a las personas que están pasando por la situación que ya tú acabas de pasar que confíen que confíen que eso usted confianza en Dios confianza en ellos mismos no no que no dejen espacios huecos en su cabeza que lo que lo que eso lo pueden se puede reemplazar por solamente por confianza tener la voluntad de confiar y no estar mirando para atrás entonces sientes que ya está llena de toda esa energía toda esa vitalidad todo ese amor para continuar ahora sí el resto de tu vida lo que falta sí me siento llena de eso y me siento este bien cuidada entonces campeona ubícate en ese paisaje que te gusta esa playa y disfrútala mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada apagues la luz y cierres los ojos dormirás plácida y profunda como una bebé hasta el otro día hasta la hora normal de despertar a no ser que haya una emergencia con tus hijos o contigo y debas despertar de lo contrario dormirás plácida y profunda y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz ahora sí hacer ejercicio a ir a acompañar a tus hijos a ir a ayudar a otros te sientes súper motivada uno abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo llegar a cinco dos sigue regresando te sientes livianita flotando como si fueras una pluma tapatía tres sigue regresando te sientes llena de amor llena de felicidad cuatro preparada que va a despertar la mexicana más feliz de todo el universo cinco despierta es muy bonito la verdad que fue una experiencia muy bonita en ese lapso tú estabas inconsciente no estaba dormida no no estaba dormida tampoco privada no tampoco entonces cómo es esa sensación para los que nunca la han sentido estás completamente despierto pero en relajación y abierto abierto a creer abierto a creer y abierto a escuchar y expresar lo que uno las palabras que te vienen a la cabeza pero aparte de todo si sientes este sientes sientes las palabras o sea las palabras van junto con emociones en tu cuerpo y y sientes como bueno yo sentí como que si fuera muy tangible el que bueno si fue muy tangible para mí el mensaje de pues de la luz del universo de del cielo o sea del cielo y de las personas que están allí de mis guardianes que están completamente ahí junto junto a mí eso sí lo sentí ¿permites compartir esta experiencia para llevar el mensaje a otros? sí sí permita hola a todos los interesados en hipnosis les tengo una noticia espectacular este 20 21 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso ¿te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? este es el momento para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante nos vemos en el curso hasta pronto colega ¡Gracias!